Música Muchísima gente en la calle, muy buen tiempo que es lo fundamental y la verdad que el día del Pilar junto con el día de Viernes Santos, es el día, los dos días más grandes para todos los calandinos, existe muchísima devoción a la Virgen del Pilar y la verdad es que como ves pues todos los calandinos en la calle saliendo a misa primero y ahora aquí en esta ofrenda tan maravillosa y la cual pues yo muy encantado y sobre todo muy emocionado. Pues detrás hay una familia que es todo muy importante y eso es lo más grande que tenemos y es, no tengo palabras a veces para describirlo pero yo estoy muy contento y muy feliz y sobre todo disfrutando y viendo a la gente disfrutar también de este día y ahora pues bueno lo que queda es seguir durante el día en esa corrida de toros, luego la procesión, luego los fuegos artificiales, luego la verbena, así como digo yo feliz, encantado y sobre todo viendo a la gente estar contenta. Es verdad también que los días caen muy bien en ese puente, hace un día maravilloso que siempre es fundamental para que la gente salga y yo casi te diría que año tras año la gente del municipio se viste, se ponen sus atuendos y salimos cada vez más y más. Antes parecía que igual a lo mejor era desde cierta edad, yo creo que hoy en día la gente joven está muy por la labor de querer salir, de disfrutar del día, de aprovechar todo el día del Pilar y eso lo podemos ver porque hay muchísima juventud y como podéis ver por aquí. Calle arriba calentura, calle abajo tengo frío, calle arriba calentura, pero llegando a tu puerta todos males se me curan. Nosotros somos de Zaragoza pero queríamos venir este año al pueblo para entregarle las flores a la Virgen y vivir este momento con todos los calandinos. La devoción a la Virgen hay que hacerla, ya sea viendo flores, rezándole o lo que sea. Es muy emocionante ya que es la tradición de siempre, llevamos varios años sin vestirnos y al final este año nos hemos convencido para vestirnos todas. Sí, es traición, sacar todos los trajes, luego los peinados, anoche alguna ya salió de fiesta, pues esta mañana ya hemos ido todo un poco a remolque, pero bueno, son las 12, estamos aquí, estamos en familia, así que bien. Acompañadas este año he traído a mi amiga de Cuenca, mi tía, mi novio, mi hermana y mi madre. Pasamos todos a la ofrenda y es un día de muchos nervios pero de mucha emoción. Esto de hace una semana por lo menos ya planchando los trajes y todo. Pues ya empezó hace unos días que ya subí la ropa aquí para tenerla toda en orden y pues hoy cuando he llegado de Caspe, que he subido directa desde Caspe, pues ya he ido donde estaba toda la ropa preparada y ya pues a empezar. Es bonito, o sea, lo hemos hecho desde pequeñas y la verdad que nos agradece un montón poder llevarle flores a la Virgen. Somos las que estamos reservando el sitio para el resto. Haz que con muchísima ilusión porque es que hemos salido desde pequeñas, entonces nos faltamos a la cita. Un día muy bonito, muy emocionante la verdad. Yo lo he vivido siempre desde que era pequeña y la verdad que poderle inculcar a mi hija las tradiciones pues para mí es algo muy bonito. Nosotras llevamos saliendo de toda la vida, además como somos amigas del pueblo desde pequeñas, pues siempre solemos salir juntas y nos hace mucha ilusión el Día del Pilar aquí en Calanda, que es un día de fiesta grande. Este día para los calandinos es muy especial porque te reúnes con la familia, amigos y vas a darles a la Virgen las flores y pues es muy bonito. Lo vivimos con mucha ilusión, somos la peña del dragoneo y este año es el primer año que hacemos una cesta y somos una peña de un montón de gente y siempre nos vestimos, nos gusta muchísimo, dos de nuestros amigos ponen flores, entonces lo vivimos con ganas la verdad. El año que viene hacemos 10 años como asociación y hemos dicho vamos a empezar un poco a coger carrerilla y cada año haremos la cesta más grande. Este año hay muchísima gente vestida más que viendo, que eso yo creo que no ha pasado ningún año. Siempre se vive con mucha devoción, sí, desde luego me llamo Pilar. Yo llevo la de faena, porque llevo pañuelo en la cabeza, porque como llevaba el pelo corto y se debe de salir con moño, pues me he puesto el esto y ellas ya van más de fiesta todas. Este año sí, bueno, vengo más años porque mi marido es de aquí, pero nunca había salido ni me había vestido y me ha hecho el traje de mi suegra y he dicho pues nada, hay que salir, bueno, esto es de mi tatarabuela o por ahí. Es una tradición, muchas veces salgo con mis amigas, que he salido anteriormente con ellas y ahora ya pues con mi familia, que también me hacía mucha ilusión salir con mi familia, que es lo que hemos dicho, que muchas es la primera vez que salen o algunas veces que fallan a este evento. Y nada, pues muy bien, nos acompaña mucho el día y estamos súper contentos de nuestra patrona. Como es una tradición, pues al principio sí que salía más con mi hermano, con mi familia, cuando eras pequeñico y luego ya dices, venga, con mis amigos y ahora dices, pues oye, pues con los dos, te compaginas así un poco con todos. Así que, muy bien, salimos todas veces. Así que, muy bien, salimos todavía. Música Empezamos porque bailaba la Jota Y tenía traje y veíamos que faltaba gente Y dijimos de apuntarnos y enseguida nos cogieron ¿Y ahí poco a poco no? Sí, los mayores que habían ido ya, los pobres desapareciendo Y me quedo yo como más veterano Ha sido el artífice de que estemos todos aquí Lo que hace es que es todo espontáneo O sea, venimos a la hora indicada La gente joven se pone con las flores Las chicas con los ramos Y los mayores ayudando a la gente a subir y a bajar Pero vamos, que no tenemos a nadie que nos organice Lo hacemos solos Y vamos cambiando cuando nos vamos cansando Y feliz, sí, sí Además hay una gran devoción a nuestra Pilarica Y nos une todo eso, sí Somo el color de la tierra Ni fiera, venimos a la mente el amor Como el color de la tierra Y tour, animo a la mente el amor Bueno, ha sido un día muy emocionante poder acompañar a mis compañeros, al ayuntamiento, a las reinas, a los calandinos y las calandinas. Es un día muy importante en Aragón. Celebrando el Día del Pilar, los santos de mis abuelas, recordando a la familia. Un día muy bonito y muy emocionante poder subir y llevarle esas flores hermosas, esa entrega de ese amor a lo que es nuestro amor de madre. De Aragón a un tesoro y trono de fe en mi tierra.